Tengo celos, estoy de los pelos, con peluca, estoy de la nuca, cantando esta canción. Soy muy celoso, soy muy celosa, si no estás conmigo me enojo, me enoja. Peleo por todo, a veces ni como, ven Paco, no hablo ni escucho, mis celos son muchos. Ay, qué dolor, hay que injusticia, nacer a otro hermanito, me da celos la noticia. Ay, qué dolor, hay que rabieta, yo me hago la leche solito. Y él toma la teta. Ay, qué celos me da, de mamá y papá. Ay, qué celos me da, de mi abuelita. Ay, qué celos me da, de mamá y papá. Tengo celos, estoy de los pelos, con peluca, estoy de la nuca. Tengo celos, estoy de los pelos, con peluca, estoy de la nuca, cantando esta canción. Soy muy celoso, soy muy celosa, si no estás conmigo me enojo. Me enojo, me enojo, me enojo, peleo por todo, a veces ni como, ven Paco, no hablo, no escucho. Mis celos son muchos. Ay, qué dolor, hay que injusticia, nacer a otro hermanito, me da celos la noticia. Ay, qué dolor, hay que rabieta, yo me hago la leche solito. Y él toma la teta. Ay, qué celos me da, de mamá y papá. Ay, qué celos me da, de mi abuelita. Ay, qué celos me da, de mamá y papá. Tengo celos, estoy de los pelos, con peluca, estoy de la nuca. Tengo celos, estoy de los pelos, con peluca, estoy de la nuca. Cantando esta canción. Tengo celos. Tengo celos. Tengo celos.